bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el elemento galería de imágenes en el constructor chita de bilderol que nos permite mostrar varias imágenes como el que tenemos en pantalla si hago clic encima de una imagen esta se hace más grande podemos hacer clic afuera seleccionamos otra imagen este elemento es muy útil sobre todo para fotógrafos eventos o cualquier persona que quiera mostrar de diferentes ángulos su producto o servicio además queda muy bien para la versión móvil que es lo que veremos más adelante estamos en el constructor chita en este panel es donde vamos a agregar este elemento nos dirigimos en elementos aquí lo tenemos galerías contamos con diferentes tipos este por ejemplo en el cual nos va mostrando imagen por imagen incluso en configuraciones generales nosotros podemos ajustar el tiempo de reproducción el tiempo que tarda de pasar de una imagen a otra podemos activar o desactivar reproducción automática podemos mostrar las flechas o quitarlas e incluso cambiar el color hago clic aquí y lo puedo cambiar también podemos ajustar el tamaño de estas flechas y aquí tenemos opacidad esto es para toda la imagen en este caso lo vamos a dejar al 100 vamos a duplicar este panel para que podamos compararlos este tipo de elemento he visto que en algunas páginas web lo utilizan para colocar la foto de las personas de sus testimonios podríamos hacerlo como de este tamaño reducir el tamaño del panel y lo que hacen es quitar las flechas y que se vaya reproduciendo de forma automática aquí recuerden que cada vez que dupliquemos un panel este se va a ir al final por eso es importante dirigirnos en panel editar elemento buscamos ordenar paneles que es el que tenemos aquí y lo tenemos al final esto lo colocamos hasta aquí ya solamente hacemos clic en mover y aquí lo tenemos lo vamos a cambiar este lo eliminamos y agregamos otro puede ser este también en el cual mantiene un orden o usamos este que me gustó más que se va ajustando de una forma diferente como algo tipo desordenado se podría decir vamos a eliminar este esto lo colocamos al centro y vamos a hacerlo más grande aquí como pueden ver se va ajustando ahora si nos vamos a dirigir en el engrane aquí tenemos todas las imágenes lo que tenemos que hacer es eliminar las que tenemos por defecto aquí aparece el icono de bote de basura y hasta aquí nos deja eliminar las imágenes aquí ya tenemos que agregar más para poder eliminar estas últimas dos nos dirigimos en el botón de imágenes aquí por ejemplo voy a seleccionar esta imagen guardar agregamos otra por ejemplo este guardamos y aquí como pueden ver ya podemos eliminar estas dos imágenes las eliminamos y vamos agregando más este otro por ejemplo he agregado ocho imágenes guardamos aquí por defecto siempre nos van a aparecer 2 3 4 5 6 imágenes a mostrar nos dirigimos en configuración de galería de imágenes configuraciones generales y aquí tenemos diferentes tipos de plantilla matriz alternado títulos mezclados y uno de los principales vamos a dejarlo en alternando después tenemos imágenes por página podemos hacer que sean de 5 de 4 o podemos agregar más lo voy a dejar de 6 margen vertical aquí si nosotros movemos esto podremos separar el margen que tenemos aquí de forma vertical y también contamos con el de margen horizontal vamos a dejarlos con 10 y aquí tenemos opacidad en navegación podemos cambiar el color del fondo vamos a cambiarlo con un color diferente aquí como pueden ver ya cambió vamos a dejarlo así y después color de fondo hover cuando colocamos nuestro puntero encima de este icono lo vamos a cambiar por un color más fuerte y aquí pueden ver que ya cambió y aquí por último tenemos color de fondo activo que es el primero que está aquí donde estamos ubicados para ver estas imágenes lo voy a cambiar por uno más fuerte ahí está ya quedó tenemos el tamaño y aquí algo muy importante nos dirigimos en tamaño mínimo esto lo tenemos que ajustar de lo contrario en la versión móvil vamos a dirigirnos para verlo se va a ver así como pueden ver está cortado editar elemento y vamos a cambiar tamaño mínimo y aquí ya se ven todas las imágenes ya solamente tenemos que ir ajustando lo dejaría en 200 también tenemos ancho máximo en la tableta ya pueden ver que cambio lo podemos dejar en 300 y de esta forma ya tenemos nuestra galería de imágenes regresamos a la versión escritorio vamos a guardar y aquí también lo que podemos hacer es cambiar la forma de las esquinas para esto nos dirigimos en radio y aquí por ejemplo voy a colocar 5 5 5 en todos los voy a colocar 5 y como pueden ver cambiaron las esquinas voy a colocar un número más alto para que se pueda ver un poco más aquí por ejemplo ya cambió voy a colocar 15 o incluso pueden hacer que solamente dos esquinas cuenten con un borde diferente listo estas esquinas están bordeadas estas no lo están y así es como se vería en la versión móvil hago clic se muestra la imagen lo cerramos y listo si todavía no cuentas con builderall en la descripción del vídeo podrás ver los diferentes planes con los que cuenta agradezco que te hayas quedado hasta esta parte si te gustó dale like y no olvides suscribirte gracias hasta luego